Que la paz, amor y abrazo de Dios sea con cada uno de nuestros hermanos y amigos. Bueno, lo que me pregunto es dónde está nuestra gente de YouTube. No sé si a usted le pasó que trató de entrar en la conexión de YouTube y no había nadie. Así que si usted quiere mandarle algún WhatsApp a mis líderes, ver qué pasó, porque sé que iniciaron la conexión, pero no pudimos entrar, ¿ok? Bueno, amigos, hoy tenemos un tema muy hermoso para conversar. Que es lo que llamaríamos el secreto del crecimiento de nuestras vidas, familias, ministerios. Y en unos momentos vamos a ir allí. Pero bueno, mi esposa ha vivido un fin de semana muy interesante y muy intenso y quizá nos puede contar, aunque sea un minutito. Bueno, mi esposa ha vivido un fin de semana muy interesante y quizá nos puede contar un poco sobre lo que sucedió. Sí, ok. Bueno, yo solo me regresé, en realidad, una hora hace, en realidad, una hora hace, en realidad, una hora hace, en realidad, y estuve en Washington, D.C. este semana. Estuve en la ciudad de Washington donde había miles de mujeres y pasamos ayer todo el día en oración. Oramos por nuestra nación. Oramos por nuestro gobierno. Oramos por bendición sobre nuestras familias. Fue un tremendo tiempo y creemos que ese grupo de mujeres como que llegó a trasladar algo en el mundo espiritual. Fue muy maravilloso ser parte de eso. Bueno, y hablando de familias, ¿por qué no tomamos un momento para hablarles a los matrimonios, a las familias? Y hablando de familias, ¿por qué no tomamos un momento para ministrar a tu familia o a tu maravilla? Nosotros tenemos experiencia en cometer errores. Tenemos mucha experiencia en hacer errores en nuestro maravilla. Sin embargo, creemos que Dios es un Dios perdonador. Pero sabemos que Dios es un Dios de perdonación. Que nos corrige y nos enseña. Que nos correga y nos enseñe. Entonces, yo quiero decir antes que mi esposa ore por esto. Que hay esperanza para las familias y los matrimonios. Entonces, no estés juzgando demasiado fuerte a tu cónyuge. Sino confía de que Dios puede hacer algo fresco y nuevo. Creo que el Evangelio sigue siendo buenas nuevas, ¿verdad? Así que vamos a aprovechar eso. Vamos a tomar de esa gracia de Dios para nuestros hogares. Vamos a orar. Quiero decir algo antes de orar. Pasamos un tiempo muy difícil en nuestro matrimonio al comienzo. Y el Señor transformó nuestro trauma en un testimonio. Así que si estás luchando ahora en tu matrimonio. Te quiero decir que hay esperanza. Yo sé que Dios puede hacer un milagro en tu vida ahora mismo. Así que vamos a unir nuestra fe todos y orar por tu vida. Señor, ahora mismo. Nos unimos en el nombre de Jesús. Que es nombre sobre todo nombre. Que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y oramos ahora por cada matrimonio que está escuchando. Transmitimos esperanza en el nombre de Jesús. Nos volvemos en contra de esos espíritus que dividen. Nos volvemos en contra del espíritu de divorcio. Cancelamos las peleas y las divisiones. Cancelamos esos celos. Y te transmitimos paz en el nombre de Jesús. Y declaramos que viene un milagro en tu camino. Si te atreves a creerle a Jesús. Y ahora vamos a dejar de orar un momento. Y quiero compartir de corazón a corazón con ustedes. Estamos reconociendo que es estrategia del enemigo dividir los matrimonios. Recientemente hemos escuchado varios casos de matrimonios cristianos que están luchando. Quiero animarte para que puedas comenzar a discernir en tu espíritu. Y reconocer que tu enemigo no es tu esposo o esposo. Vamos a desenmascarar al verdadero enemigo en el matrimonio. La Biblia dice que no debemos ignorar sus maquinaciones. Por eso te animo a discernir las maquinaciones diabólicas contra tu matrimonio. Y hacer lo posible por unirte. Trabajen juntos contra estas huestes de maldad. Amén. Amén. Tremendo. Bueno, mira. Aquellos que están por primera vez. Los demás están todos por segunda vez. Estas transmisiones ahora son nuevas. Y mientras a usted le sea de bendición, vamos a seguir haciéndolas semana a semana. Los lunes primariamente. Así que el lunes que viene ya te esperamos a esta misma hora. Pero si me permite, sé que hay muchos, la mayoría creyentes aquí. Pero permítame hablar a aquellos que no saben si son salvos o no. Quizá alguna vez tuviste fe. Pero tu fe fue herida. Sabes que la fe se puede sanar. Esos traumas interiores también pueden sanarse. Así que quiero hablarle a todos aquellos que no están seguros de su salvación, el perdón de los pecados. Hoy podés estar seguro. Hoy tu nombre puede ser escrito o reescrito en el libro de la vida. Y simplemente te invito a hacer una oración sencilla. A algunos les cuesta creer en esto, que sea tan fácil. Pero no hay que pagar ningún dinero. Esto no es sobre disciplina religiosa. Esto es creer que hubo alguien que pagó el precio de todas nuestras transgresiones. Y decir, acepto el perdón de mis pecados. Así que allí donde estás, varón, mujer, jóvenes. Todo aquel que quiere conocer a Jesús. Todos aquellos que se quieren reconciliar con Jesús. Ponga su mano, por favor, sobre su pecho y vamos a hablar. Por favor, repite con nosotros en el idioma que prefieras. Dile así, Padre Dios, yo me arrepiento de mis errores y pecados. Necesito estar en paz contigo. Y necesito sentir tu presencia. Por eso en esta hora, Yo te pido que vengas a mi corazón. Yo quiero entrar en tu presencia. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Y no lo borres nunca más. Quiero ser tuyo para siempre. Gracias por esta salvación. Y gracias por este regalo. Amén y Amén. Yo sé, cuando hacemos oraciones así, surgen más preguntas que respuestas. Queremos animarte a que no estés aislado y que puedas hacer estas preguntas. Para empezar, tenemos grupos de oración aquí mismo, online, por Skype o por teléfono. Así que le voy a pedir a mi esposa que le explique a la gente de cómo los que nunca vinieron, si quieren venir, tiene 80 grupos para elegir por día. Queremos explicar. Ella va a explicar y yo voy a traducir. Hace unos años atrás comenzamos a orar juntos con un grupo en otras naciones. Y luego se multiplicó y se fue multiplicando. Y hoy tenemos, creemos, unos 70 o 80 grupos grupos que se reúnen online o por teléfono. Es hermoso porque viene gente de todos lados. Si querés conectarte con uno de nuestros grupos y orar con nosotros todos los días, la vida requiere tierra. Qué lindo estar conectado. Bueno, a ver, alguien que nos salve. Hace un ratito vi una cantidad de corazoncitos que iban pasando por la pantalla. Excelente, gracias, Alice. Ahí tenemos. Pero claro, no estamos solos. Bien. Amados, vamos a ir a la palabra unos minutitos. Pero quiero decirles que seguimos orando fuerte por Puerto Rico, México, México, Las Vegas. No se olvide de ellos. Nos necesitan, ¿verdad? Lo lindo de estos grupos oración que bajan el nivel de ansiedad y suben el nivel de fe. Te soy franco, a veces llego a un grupo oración y llego así, viste, medio agotado. Diez minutos después cuando termina la oración, el nivel de ánimo está por acá arriba. Porque nos hacemos bien unos a otros orando unos por los otros. Muy bien. Qué linda comunión que hay aquí. Bueno, mis muy amados, la clave del crecimiento, a aquellos que son líderes de grupos, aquellos que son pastores de diferentes iglesias, aquellos que son papás en una familia y mamás y quieren que se desarrolle bien. ¿Cuál es la clave de nuestro crecimiento? Muchos se preguntan, ¿cómo puedo crecer mi ministerio, mi grupo, mi iglesia? No te dediques a crecer un ministerio. Dedicate a crecer tu fe. El apóstol Pablo dijo, yo planté, Apolos regó. Pero el crecimiento lo trae Dios. Entonces crecer algo es una gracia que Dios nos da. Cuando uno quiere crecer un ministerio, se absorbe mucho en eso. Te vas a desgastar. Dedicate primeramente a crecer tu fe. Y a medida que tu nivel de fe va creciendo, Dios te va encomendando tareas más significantes en el ministerio. Dígalo conmigo, la clave del crecimiento es crecer en fe. Estaba con este gran hombre de Dios, el pastor Jorge Ledesma, allí en Resistencia Argentina. Estaba con un gran hombre de Dios, el pastor Jorge Ledesma y estábamos hablando de algunas iglesias que están creciendo descomunalmente en el mundo. Tres de ellas en Bogotá, Colombia, otras en India, diferentes lugares en África. Y sabes que él me decía, fíjate que todas tienen una característica en común. el líder o el pastor de ese ministerio tiene una gran fe. ¿Quieres hacer algo grande para Dios? ¿Quieres ayudar a los necesitados, los pobres, los perdidos? ¿Quieres dejar una marca buena en este mundo? dedícate a crecer la fe. Según la Biblia, la fe puede crecer y debe crecer. Sabes, está este pastor de la India, Satish Kumar. Y ellos ayunaron muchos días y Dios no le dijo nada. entraron en otro ayuno y Dios no les habló nada. Entraron por tercera vez en días de ayuno. Y Dios dio a este pastor al libro de Neemías donde en 52 días completaron las murallas que rodeaban la ciudad de Jerusalén. y Dios le dijo a este pastor Satish Kumar quiero que construyas un templo para 18.000 personas y lo vas a construir y lo vas a terminar en 52 días. ¿Cuántos saben que se necesita una fe gigante para hacer eso? Nunca antes en la historia de la humanidad algo fue construido de esta magnitud tan rápida. Y si usted va a YouTube y busca Pastor Satish Kumar K-U-M-E-R Sí, bueno, por ahí. Bueno, si vas a YouTube y ves Pastor Satish Kumar y se va a encontrar con un videíto que te muestra del día 1 al día 52 acelerado. ¿Cómo fue acelerándose la construcción y al día 52 no solo lo tenían terminado, lo tenían pintadito, arregladito, con aire acondicionado, con todo? Amigos, hay niveles de fe. Mira, te los menciono, algunos tienen fe escondida. En Lucas 8 25 Jesús les hace una pregunta a sus discípulos. ¿Dónde está vuestra fe? En otras palabras, ni la veo. Ustedes son mis estudiantes, pero no veo, ni siquiera se ve la fe que tienen. No tengas fe escondida. Otros tienen poca fe. Diga conmigo, algo es algo. Por lo menos tiene un poquito de fe. En Lucas 12 28 el Señor les dice a sus discípulos, ustedes hombres de poca fe. Entonces algunos tienen fe escondida, ni se ven. Otros tienen poca fe. Y el Señor los reta un poquito. Déjate retar un poquito por Jesús. Y te dice, ¿cómo tienes tan poca fe? ¿Sabes por qué tenían poca fe? Porque Mateo 8 26 dice que tenían miedo. El miedo a poca la fe. En Mateo 14 31 dice que ellos dudaban. Pedro primero tenía mucha fe. caminó por las aguas. Pero después dudó. Y se empezó a hundir. Algunos antes que me están escuchando antes tenían mucha fe. Y quizás tuviste algún trauma, algún problema y se te vino abajo la fe. En Mateo 17 20 los discípulos no podían liberar ni a uno solo. Señor ¿por qué no pudimos echar fuera a los demonios? Dice ¿sabes por qué? Porque te faltó la fe. Ustedes tuvieron poca fe. Y hay un tercer nivel. mi hijo me va a conectar una computadora me equivoqué de conector disculpenme vamos a conectar con otro conector me parece no sé si está por allí a mano o si es el otro es este si es este es este muy bien entonces el tercer nivel es gran fe estás destinado a tener mucha fe y en Mateo 15 28 el Señor le dice a esta mujer sirofenicia que le dice grande es tu fe mujer esto es espectacular como una mujer que no tenía instituto bíblico una mujer que no tenía conocimiento sin embargo logró el milagro de Dios muy bien entonces que hacemos para crecer nuestra fe primero nuestra fe tiene que ser probada dice 1 Pedro 1 7 para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza o sea que tu fe va a crecer y le va a traer gloria a Dios va a honrar a Dios pero algunos se achican por las pruebas dice acá debe ser sometida a prueba a tu fe en segundo lugar tiene que haber batalla para que haya una fe gigante dice primera Timoteo 6 12 pelea la buena batalla de la fe diga conmigo la fe es batalla si yo quiero tener fe grande tengo que aceptar las batallas de la vida peleamos por por salvación de otros peleamos por el llamado de Dios por nuestro territorio designado peleamos y contendemos por la sana doctrina también peleamos en la espera una vivamentista dijo la espera es el gimnasio de la fe cuando estás esperando una promesa que no se te cumple estás esperando y te estás ejercitando en la fe estás desarrollando músculos de fe el esperar es el gimnasio de la fe tiene que haber batallas aún contra el temor contra las dudas tengo toda una lista acá contra las tentaciones contra la guerra espiritual y una más te quiero mencionar entre las batallas contra el aislamiento hay creyentes que no se involucran con nadie por eso te invitamos conseguite una iglesia si no estás en iglesia conseguite un grupo de oración integrate al cuerpo de Cristo te aviso es muy imperfecta la iglesia pero si tú vienes oras y nos ayudas quizá lo puede mejorar entonces tiene que haber batalla para tener fe grande también tiene que haber rompimiento la fe es seguridad la fe rompe barreras todo el capítulo 11 de Hebreos es un capítulo de fe y te habla de las grandes hazañas que estos siervos y siervas de Dios hicieron otro ingrediente de la fe gigante para tener fe grande tiene que haber santidad puedes tener un momento de fe sin santidad pero no puedes tener una vida de fe sin santidad Galatas 2 20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y mire lo que dice ahora y lo que ahora vivo en la carne o sea lo que ahora vivo humanamente lo vivo en la fe del Hijo de Dios en otras palabras renuncia a mi pecado y ahora vivo en fe para Dios el pecado te saca energía el pecado te crea conflictos internos si quieres tener grande fe es re importante que te consagres completamente al Señor que erradiques de tu vida toda pecaminosidad y finalmente si quieres crecer en la fe tiene que estar tu fe bien fundamentada dice Hebreos 12 2 puesto los ojos en Jesús nuestro fundamento es Jesús sabes por qué mucha gente se aparta el evangelio invariablemente tienen algo en común los que se van de la iglesia no de la religión de Jesús lo que se aparta de Jesús dejaron de mirarlo a Jesús y se pusieron a mirar los muchos defectos de sus hermanos mi abuela Ana Scattaglini me enseñaba siempre no hay que mirar al hombre hay que mirar a Dios y la verdad que a medida que pasan los años me doy cuenta que es así si tu fe está basada en un pastor si ese pastor cae en adulterio o roba tu fe se viene abajo pero si tu fe está mirando a Jesús nunca se te va a acabar la fe también tiene que estar basada en la palabra de Dios esta gente de la India están creciendo ahora ya tienen 160 mil miembros en su iglesia pero sabe que hacen ellos no se si me lo va a creer pero yo se lo voy a contar todos los meses prácticamente toda la iglesia lee toda la biblia usted va a dudar como yo dudé la biblia es larga a mi me toca un año leerla esta gente se la leen un mes sabe que me parece cada mes que la leen más rápido porque ya conocen más las historias tenés que tener una dieta de lectura de la palabra de dios dice romanos 10 17 la fe es por el oír y el oír por la palabra de dios yo estoy ahora leyendo o escuchando entre 10 y 15 capítulos por día me hace tanto bien siempre que termino mi fiesta un milímetro por lo menos más alta algunos de ustedes que tienen quizás trabajos medio aburridos perdónenme es que ustedes lo único que tienen que hacer es estar ahí por horas hasta que venga el próximo camión o algo así quizás usted puede poner una de estas biblias de audio y por horas está llenando la mente y el corazón de la palabra de Dios y finalmente tiene que estar basada no solo en Jesús en la palabra de Dios en el poder de Dios que eres fe gigante no puede ser fe intelectual nada más tiene que ser un encuentro con el poder de Dios dice 1 Corintios 2 5 para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios yo siento que el nivel de fe aún aquí mismo mientras predicamos la palabra está subiendo este año estuve tres veces en el aviamiento de Argentina cada vez que fui mi fe fue desafiada y yo les digo a aquellos que están aquí hoy nos hemos reunido en el nombre del Señor para recibir milagros del cielo si alguno dice yo quiero tener una fe más grande acepta lo que te predicamos pero también pedísela al Señor los discípulos decían Señor aumentanos la fe uno vino y dice Señor creo pero ayuda mi incredulidad me gusta la sinceridad como dijo creo pero tengo dudas tengo un poco de fe y un poco de incredulidad ¿cuántos sinceramente dicen yo estoy ahí bueno no puedes levantar la mano pero por lo menos que hagan así un emoticón ¿cómo se dice aquello que tiene una fe mezclada con dudas fe incompleta bueno hay algunos bueno mira vamos a orar para que un milagro ocurra aquí porque de aquí van a salir grandes anunciadores del evangelio Dios quiere levantar de estas reuniones gente gente llena del fuego del espíritu gente santa que no se compromete con el mundo ahí vemos cantidad de estrellitas gente santa que no se compromete con la mundanalidad pero para eso necesitas una fe grande vamos a levantar nuestras manos al cielo repítelo como un niño con sinceridad dile así padre dios gracias por tu palabra la recibo la acepto la creo y ahora señor ayuda a mi incredulidad sácame las dudas ayúdame a abrirte el corazón quita toda contradicción interna dame paz contigo y aumentame la fe para sanar los enfermos para echar fuera demonios para rescatar los perdidos señor para llenar mis grupos para que mi ministerio se multiplique no quiero un ministerio natural quiero un ministerio de fe te lo pido en el nombre de jesús y te doy las gracias amén amén y amén vamos a tomar medio minutito más ya casi el tiempo se nos va queremos bendecirte de alguna manera estamos aquí para compartir juntos pido a todos nuestros líderes e intercesores que estén clamando ahora desde diferentes naciones clamando para que ahora lo milagroso empiece a tomar lugar aquellos que están enfermos que tienen enfermedades terminales incurables levanten sus dos manos al cielo si usted puede levantar las manos ahora padre dios en el nombre de jesús enviamos tu palabra para que sean completamente sanos quita señor toda parálisis toda ceguera toda deformación de huesos ordenamos a los cánceres que se sequen y salgan padre todo desnivel de azúcar en la sangre sea curado todo problema de circulación sanguínea toda disrimia cerebral hablamos en el nombre de jesús para que sea sana declaramos liberación ahora aquellos que estaban oprimidos experimenten en este momento salud del cielo y libertad del cielo declaramos salud física y salud emocional toda depresión comience a soltar ahora así como el señor me sanó de mi depresión yo te sano a ti en el nombre de declaro que el aceite del cielo está fluyendo y sanándote en el nombre de jesús viene viene la bendición de dios levanta tu mano y recibe con esa sencillez en estos días estuvimos orando en alaska por la gente en un momento hablé de la fe y luego empezamos a practicar y fue extraordinario un pastor que tenía su mano tan dolorida por temas de artrosis y artritis dice ya puedo moverla le digo cuánto te duele muy poquito le digo bueno oremos otra vez cuánto te duele ahora nada y sonreía y como el señor estaba sanando manos vinieron otros con problemas de las manos y Dios empezó a tocar a varios de ellos y yo declaro que el mismo espíritu sanador está aquí en este lugar recibe tu milagro la fe es un encuentro con el poder de Dios recibe ese poder en el nombre de Jesús amén amén y amén bueno mira queremos abrir una posibilidad para que aquellos que son creyentes maduros y que quieren trabajar ayudarnos yo te quiero decir que en esta red tenemos pastores obreros gente de todas denominaciones iglesias cada uno tiene sus ministerios pero también tienen ministerios online con nosotros si tu quieres trabajar conmigo en los grupos escribime te voy a dar mi email anotalo por favor y lo único que tienes que decirme estoy dispuesto a trabajar entonces con los que están dispuestos vamos a hacer dentro de unos días una lo vamos a anunciar bien una reunión de información y si no te asustaste con esa reunión de información puede ser una señal de que estás llamado por Dios a trabajar con nosotros y nos vas a ayudar porque nuestra ambición es esta queremos abrazar el planeta con oración así que hay lugar ahora antes del fin de año hay lugar para 100 nuevos líderes si te quieres anotar para esa reunión informativa conmigo me decís te paso alguien que me lo escriba bien claramente te paso el email sergio arroba sergio at scataglini punto com scataglini dot com sergio at scataglini dot com a ver si alguien me lo escribe sería una bendición estamos con el telefonito nosotros por eso no podemos escribir mira todos los corazones que hay va a venir mucha gente bueno antes de hacer una oración final le voy a hacer esta pregunta a mi esposa nuestra ofrenda va a durar 10 segundos si alguien siente de parte de Dios de dar en este ministerio como pueden dar simple fácil muy bien vaya a nuestra página web scataglini punto com si a usted le cuesta deletrear mi apellido complicado vaya a pastor sergio punto com más fácil va al mismo lugar y ahí usted puede dar y de paso va a ver en el medio de la pantalla un dibujito de grupos si usted quiere anotarse hace click ahí y te lleva a comuniones quiero decirte que te amamos porque somos una familia en Cristo y a los nuevos que se entregaron al Señor los felicitamos no te aísles seguí conectándote padre ahora declaramos tu paz tu gozo en las vidas en los matrimonios en cada hogar ángeles que se pasean una paz y un gozo divino en el nombre de Jesús y todos decimos un fuerte amén amén y amén un fuerte abrazo a todos gracias por estar y ahora como curiosos vamos a ir a ver que dejaron escrito acá en el Facebook y ahora cuando nos ponemos la cámara vamos a volver y leer todos tus comentarios y ver quién fue conectado Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga